¿Qué es el proceso de formación y capacitación dirigido a los jóvenes? Los criterios sobre esquemas de certificación. Este sistema interno de control contempla los mecanismos de cumplimiento por medio de procedimientos, formatos, políticas, manuales, reglamentos que las organizaciones encuentran para dar cumplimiento a cada uno de los criterios de las normas, sobre todo orgánicas, pero esta herramienta se puede ampliar a normas de comercio justo, de SPP, de rainforest, de esquemas de calidad. Al saber que hay un sistema de control interno podemos saber qué actividades y qué reglamentos podemos seguir. Nos han enseñado cómo hacer una inspección, cuáles son los parámetros que debemos seguir, el liderazgo es muy importante en las capacidades que debe tener la persona que hace los seguimientos. Y básicamente formarnos con toda la reglamentación porque son un tipo de protocolos que existen para poder llegar a un fin o para cumplir las metas de los controles que hay dentro de las instituciones. La garantía que le da la organización de pequeños productores a la certificadora que el 100% de las unidades productivas de los productores ha sido evaluada y está en cumplimiento con las normas de referencia. Da la importancia de que los jóvenes tomen conocimiento y sobre todo estén lidereando estos procesos para ya sea implementar un sistema interno de control diseñado a la medida de cada una de sus organizaciones. En algunos otros casos, donde ya un sistema interno existe, siempre es importante mantenerlo en constante revisión para generar actualizaciones, para mantener las certificaciones. Muy contenta, muy agradecida con todas las instancias, CSJ, Trías, la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, CLAC, FAPE Cafés, nuestra federación que es la que siempre también nos está dando esa motivación para aprender cada vez más. Yo me siento muy contenta, muy feliz de haber estado en todas estas capacitaciones de lo que es el sistema interno de control. Como socia y mujer emprendedora en el tema de la caficultura, bueno y joven también, para mí es una experiencia muy buena, porque esto a mí me permite primeramente yo poderme concientizar como socia y productora, qué clase de trabajo estoy haciendo, cómo estoy cumpliendo estas normas del sistema interno de control. Y eso también me motiva más que con este conocimiento que lo tenemos ahora, poder ir como joven, transmitir a mis compañeros de los comités de jóvenes y juntos así insertarnos para poder aportar a nuestra organización, para poder capacitar y transmitir todo lo que hemos aprendido, socializar, lo he aprendido para de esta manera poder hacer esos equipos que lo necesitamos en los diferentes grupos de base para nuestra organización y en sí, en nuestra federación y así poder mejorar el cumplimiento del sistema interno de control. Y sin duda alguna uno de los retos más importantes es que estos jóvenes tomen como suyo este tema para que le den mejoras, puedan realizar innovaciones, puedan utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para dinamizar la operación de estos sistemas internos de control, pero sobre todo que realmente generen herramientas de gestión empresarial y un sistema de gestión de información que les sirva desde el productor para ver cuáles son sus problemas a nivel técnico, a nivel de unidad productiva, de parcela, de cultivo, de procesamiento y por supuesto a la directiva en temas de mercado, en temas de capacitación, en temas de inversión de infraestructura. Lo que se estaría esperando es que con esta motivación que tienen los jóvenes, con estas nuevas ideas, agarren estos sistemas internos de control y realmente les pongan información complementaria que les ayude a fortalecer y a mejorar las operaciones a nivel de organización. ¡Gracias!